¡Hey! ¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy. Te hablo de... Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Xbox Game Pass para PC. Y es que bueno, la gente de Microsoft me ha dado una clave de un mes para hablar un poco acerca de las bondades de Game Pass PC. Como ustedes saben, yo era Game Pass Ultimate y me salí del servicio porque me pareció muy costoso. Y la verdad es que creo que ahora mismo Game Pass PC es el servicio que realmente te ofrece la mejor opción de todas. Evidentemente, si tienes una Xbox, pues no te queda de otra si quieres disfrutar de los juegos día uno que pagar por Ultimate. Pero si eres un usuario de PC, puedes tener todos los juegos día uno pagando bastante menos en la opción de Game Pass PC. Así que bueno, la gente de Xbox me pidió, pues me dio un código y me ha dicho que muestre un poco las bondades del Game Pass PC. Y bueno, vamos a hacer este video porque la verdad es que últimamente Xbox se ha portado bastante bien conmigo en términos de... Después de los reviews que me entregan y lo dejo aquí bastante claro, ¿ok? Esto no me están midiendo el video, no me están evaluando, ni nada por el estilo, no me han dicho qué decir, ni nada. Solamente me han dado, digamos, algunas directrices que evidentemente es lo que vamos a estar haciendo acá. Pero en ningún momento la opinión ha estado, digamos, revisada ni nada por el estilo por la gente de Microsoft. Entonces, en el caso que nos compete, vamos a hablar un poco de Game Pass PC. Que como ustedes saben, pues una cosa que le voy a criticar muchísimo y lo he criticado y lo seguiré haciendo es el hecho de que la interfaz de Xbox, al menos la aplicación de Xbox en PC, a pesar de que ha mejorado, me sigue pareciendo que le falta mucho, pero mucho, pero muchísimo. ¿Ok? Así que bueno, para que lo sepan. Habiendo dicho eso, entonces, bueno, como ustedes pueden ver, está la interfaz de Game Pass PC, la verdad, aquí la pueden ver. La interfaz como tal está bastante bien, ¿no? Es intuitiva, es rápida. El problema es que es una interfaz que a la hora de instalar los juegos da bastantes problemas. Y cuando empieza a no querer funcionar, es que para meterle mano es... Tienes que hacer un curso, honestamente. No es una cosa, digamos, sencilla, ¿no? Así que bueno, mientras todo funcione, todo bien. El problema es cuando no funciona. Por ahora espero que todo funcione, así que no tengamos ningún problema. En todo caso, lo que a mí me gusta de Game Pass PC es el hecho de que tienes muchos juegos. ¿Ok? Que normalmente, pues quizás no comprarías o no le darías una oportunidad. Además de tener los grandes AAA de Microsoft, que es lo que más me interesa a mí. Por ejemplo, vamos a tener el Black Ops. Vamos a... Dentro de poco, pues, saldrá el Indiana Jones. ¿Ok? Y el año que viene tendremos a Bowie. También el Dark Ages. Entonces, esa es la parte que a mí más me gusta. Pero además de eso, tenemos, por ejemplo, el EA Play. Como pueden ver acá, ¿ok? Tenemos muchos de los juegos que EA coloca en el... Digamos, en su... En su juego, ¿no? En su tienda. Los tenemos ya disponibles todos acá. Pueden ver, la verdad, que hay una gran variedad. Yo la mayoría de estos juegos los tengo ya comprados en EA Origins. Pero si tú eres alguien que no le interesa o, digamos, muchos de estos juegos o los quieres probar o no te gusta la plataforma de EA Origins, pues aquí tienes mucho, mucho de los juegos. Evidentemente, no vas a tenerlos más nuevos porque para eso tendrías que tener la versión Premium. Recordemos que esta versión viene incluida ya en el Game Pass PC, lo cual te da una gran cantidad de juegos. Por ejemplo, tienes algunas pruebas, como puede ser el Football Club 25, que ya los puedes probar desde aquí, pero también tienes para jugar varios juegos, como el EA Sports Football Club 24, el Immortals of Aveum, Star Wars Jedi Survivor. O sea, tienes bastantes juegos bastante interesantes. La mayoría de los Need for Speed también los tienes aquí. Tienes varios SimCities, tienes varios Battlefield. Tienes el Star Wars Squadrons, el grandioso juego. Titanfall 2, tienen que probarlo. It Takes Two, los Mass Effect. O sea, hay de verdad una gran variedad de los juegos de Electronic Arts sin tener que irnos, digamos, a los juegos de Microsoft. Microsoft, pero además de eso, es la otra cantidad de juegos así como pequeños que hay. Por ejemplo, este Donut County, no tengo idea de qué es, como pueden ver acá. Te dice los reward que te pueden dar. Lo que me gusta también es cómo está integrado. Fíjense que está integrado con How Long to Beat y te dice más o menos cuánto te va a tardar en terminar el juego. Acá puedes instalarlo y aquí puedes comprarlo por un precio reducido por ser usuario de PC Game Pass. Así que vamos a ver qué juego me llama la atención de esta, digamos, lista de juegos poco conocidos o un poco más raros, ¿no? Bueno, acá tenemos el Legend of Mana, que fue lanzado recientemente. Tenemos el Sifu, Mouth Streets. Vamos a darle click a este a ver qué nos dice. Bueno, todavía no hay información. Completionista dice dos horas. No hay mucho acá. Vamos a darle a esto. Se ve un poco raro. No creo que sea mi estilo. Parece como un beat'n'up. Sí, puede ser un beat'n'up. No sé a qué tanto. No veo acá si hay alguna puntuación. Reviews. Vamos a ver la parte de reviews. Bueno, la verdad, no muy buenos los pocos que hay. Así que vamos a pasar de este. Vamos a ir entonces. We Love Katamari. Yo creo que este a mí me llama la atención estos juegos de Katamari. Bueno, lo puedo comprar por $19.99 o instalar. Es un juego bastante corto. Así que vamos a darle a instalar, ¿no? Ok, le damos a instalar. Ahí va. Ok, ahí debería ya ahora sí venir la opción. Debería preguntarme dónde lo quiero instalar. Como ustedes ven, pues normalmente por defecto te pone sí. Pero yo tengo mi carpeta de juego en S. Que es la carpeta. Y como ven, lo llamo Game Pass. Y ahí es donde instalo todo mi juego en el PC. Así que vamos a instalar este. Y una vez instalado, vamos a probarlo. Ok, bueno, estamos acá en el juego ahora en el Katamari. We Love Katamari. Así que vamos a probarlo y a ver qué tal. El Gran Cosmos. Un mundo de misterios. Bueno, este lo he dejado en inglés. La verdad no sé ni si tiene opción en español. Puesto que yo tengo todo configurado en inglés. Acá. Pero bueno, yo lo voy a dar porque no me interesa todo nada de esto. Me interesa ir al juego. Aquí estamos. Uh, tengo el mouse en la pantalla. Vamos a quitarlo de allí. Ok, vamos a hablar con este que está acá. Nice to meet you, your highness. Katamari Damacy is fun. Or it was fun. I think it must have been fun. Lo siento, me he olvidado. Me he olvidado cómo hacer Katamari. Ok, por favor, ayúdame a recordar. Ok, vamos a jugar entonces. Muy bien. Ok, ahora vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Oh, you forgot. Ok, sí. Esto me imagino que va a ser como un tutorial. Porque sí, sí, sí. No te acuerdas cómo jugar a Katamari. Bueno, vamos a enseñarte a jugar a Katamari. Oh, está bastante retro el juego. Friends that forgot. Ajá, sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Déjame jugar. Inrease, inrease an improvement. Ok, hacia atrás, hacia los lados. Mira hacia un lado, mira hacia el otro. Ok. ¿La ves? Mira. Para el otro. Y esto es para hacer quick shift. O para ir hacia atrás. Así que ya hemos hecho todo. Ok. Ahora vamos a empezar a recolectar cosas. Eso es, eso es. Yo no sé por qué esto es tan adictivo. No sé qué piensan ustedes. Pero a mí este, este gameplay tan simple me parece súper adictivo. ¿Ve? Ahí se supone que he llegado a un punto en el que he crecido. Y entonces ahora empiezan a aparecer como más cositas. Que puedes ir rodando y vas creciendo y creciendo y creciendo. Yo voy a seguir agarrando cosas aquí. Porque en la medida que pasa eso, si no, se hace muy difícil subir. Oh, Katamari View, Prince View. Ok. Ok, vamos a seguir. Oh. Ey. ¿Y esta gente quién es? De esto no me acuerdo. Este nunca ha jugado esto. Ok. Aparentemente tengo que... Uh, mira. Un giro rápido hacia atrás. No sé qué significa que tengo que... Imagino que tengo que crecer lo suficiente como para poderlo... Eso es, ¿ven? O sea, voy creciendo, voy agarrando cosas. Y soy lo suficientemente grande para que luego él se pegue a la pelota. ¿Pero dónde está? ¿A dónde se fue? Ah, pero este es un nivel bastante corto. Es como una pequeña intro, ¿no? Vamos a... A probar un segundo nivel. A jugar otro nivel para después pasar a probar otro juego en lo que es la plataforma de Gamepad. Sí, 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 sí. No quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Ahora lo tira al cielo, creo. Y se forma como una constelación. Bueno, crecimos unos 19 centímetros con 2 milímetros. O sea, una pelota de playa, según esto. Ok. Ok, ahí nos han dado nuestros... Nuestros points. Ahora vamos a hablar con esta chica de aquí. Y ahora, pues, nos mandan otra vez con el rey. Así que ahora vamos a rolear. Ahora sí creo que me van a dejar ya más a mis anchas. Creo que con un timer. Siempre ha funcionado así. Vamos a ver. Ok, vamos a intentar crecer lo más rápido posible. Esto está muy grande todavía. Miren, estas cosas están como muy grandes. Me dice, no señor. Hay que seguir creciendo, ¿eh? Todavía no puedo agarrar esas cosas porque son muy grandes. Ok, ahora hemos crecido. ¿Ven? Y ahora sí ya podemos agarrar... Oh, no, me he caído. He perdido la oportunidad de agarrar varias cosas allá abajo. Bueno, vamos a seguir intentando agarrar cosas aquí. A lo mejor en esta oportunidad, pues, esto es un beneficio. Esto a mí me encanta, de verdad. Este loop del juego. Vamos a seguir tratando de agarrar todo lo que se pueda. Miren, ya vamos por unos 11 centímetros. Hay que llegar a 15 para el, como quien dice, el siguiente nivel de crecimiento. Ok. Miren, ya podemos agarrar estas pilas. Uh, cuando crasheas, pierdes, creo que tamaño. Miren, ya estamos agarrando ya cosas más grandes, más grandes. Ok, vamos a ver qué otras cosas va a agarrar esta linterna. No, todavía no. Vamos a seguir por acá. Un problema que me metí por caerme y entonces esto ha hecho que, pues, evidentemente no pueda. Vamos a rolear hasta acá. Ok, hemos sido capaces de agarrar varias cosas. Vamos a seguir hacia acá. Se recuerdan que eso no lo podíamos recoger antes, pues, ahora ya lo podemos recoger. Ya está allí. Oh, no sé qué ha salido allí. No sé qué es eso. Ah, es que se está acabando el tiempo. Bueno, no creo que vayamos a crecer mucho, mucho más. Pero no está mal. 20 centímetros. Hemos logrado unos 20 centímetros. Muchos quisieran tener 20 centímetros. Así que está bastante, bastante bien. Ahora vamos a volver a la aplicación y vamos a probar otro juego de el PS Game Pass, ¿ok? Ok, volviendo a la aplicación de Game Pass, vamos a ver entonces qué otro tipo de juego encontramos por acá. Estos son los recientemente añadidos al PS Game Pass. Vamos a ver qué otro juego. Bueno, está el Frostpunk, que es tremendo juegazo. Está el Ara. Normalmente no jugaría esto. Este juego lo anunciaron recientemente y no sé qué tal es. Deberíamos darle una probada, ¿no? A ver si vale la pena, porque fue anunciado allí como bastante bien. Así que vamos a instalarlo y a probarlo a ver qué tal. Bueno, acá estamos con el All You Need Is Help. Así que presionemos cualquier botón, hay que leerlo, bueno, no sé si hay que leerlo, pero ahí está. Vamos a ver, vamos a bajar, vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y, ajá, aceptar. Ok. Bueno, gráficamente está muy bonito, aunque tiene algunos tironcitos así ya comenzando. Ok, esto es algo que detesto, esto no tiene nada que ver con el Game Pass, pero es algo que detesto de los juegos cuando entran como que a jugar en vez de llevarte un menú primero que nada. O sea, lo primero que quiero es un menú que me permita configurar gráficamente el juego, porque no quisiera perderme una parte del juego, o una intro, o algo así, utilizando gráficos por debajo de las capacidades de mi PC o mal configurado. Entonces, yo creo que en todo juego lo primero que tiene que hacer es llevarte al menú de inicio, no deberían permitir, no deberías hacer esto. No puedo hacer nada, no me deja adelantar, que es otra cosa que me parece súper criminal de un juego, o sea, aunque un juego no te permita adelantar la cinemática, me parece absolutamente errado. Pero bueno, cinemáticas o intros o lo que sea. Ok, ¿me vas a dejar hacer algo? Todavía tengo que ver lo que tú decidas que tengo que ver. Nos ha salido todavía un menú. Increíble. Ok. Hemos pedido ayuda y nos ha salido este otro. George. Y también ha llegado... Este otro amigo de cuatro piezas. Y este otro amigo de tres piezas. Ok. Esencialmente estas son piezas de Tetris, como pueden ver acá, pero acá pues van a trabajar de una manera muy particular. Están vueltos locos, no entiendo qué está pasando. Este se ha acomodado acá. No sé, creo que no los estoy controlando. Este se ha acomodado acá, este se ha acomodado acá. Ok. Ahora evidentemente me tengo que arreglar yo. ¿Verdad? Eso es lo que supongo. Ahí. Y nos agachamos. Y hemos terminado la... Ok. Lo bueno de esta juego es que se puede jugar de cuatro hasta donde tengo entendido. Así que bueno, eso está bien por allí, ¿no? Ok, ya tenemos otros diez puntos. Ok. Los logros no. ¿Cómo es que los llama Microsoft? No me acuerdo cómo los llama Microsoft. Ok. Ahora por fin me da una opción de ir a un menú. Bueno, evidentemente... Cuando le dé la gana. Repito, esto no tiene nada que ver con el Game Pass. Un juego que no he probado. Una de las cosas que Microsoft quería era... O de las directrices era justamente pues mostrar algunos juegos que normalmente no jugarías, ¿no? En Game Pass. O que son... O no que no jugarías, sino que están... Como no es tu norma de jugar ese tipo de juegos. Como para darle una oportunidad justamente a esos juegos raros. Y que te permite descubrir el Game Pass. En que... Entonces, pues... Esto está bastante bien. Los juegos que hemos probado. El Katamari. O este que no lo había probado nunca. Y eso está bien. Pero este juego tiene un diseño realmente horrible en ese aspecto. O sea, me parece muy mal. Honestamente. Ok. Por fin. Gráficos. Ok. Está todo en alto. No sé si hay más calidad que alto, ¿no? Lo más alto es eso. Está todo bien. Game Settings. Inglés, inglés. Bueno, acá vamos a ver si tenemos español. Tenemos español. Pero la voz solo en inglés y en japonés. Vamos a ponerlo en japonés porque es un poquito... Vamos... No sé qué tengo que hacer. Aparentemente esto se puede jugar solo de cuatro personas. En serio. O sea, no puedo jugar yo solo. O sea, si no tengo a nadie con quien jugar, no puedo jugar esto. Ya, vamos a ver. A lo mejor me estoy equivocando. Pues no. Este es un juego que aparentemente te obliga a jugar de cuatro personas. No tengo... No tienes otra opción acá. No hay nada más que hacer. O sea... Si no tienes cuatro personas con quien jugar, ya el juego está muerto. Bueno, es un error porque este es el juego. Entonces evidentemente lo van a poder jugar muy, muy poquitas personas. Pero bueno, esta es una de las cosas que puedes probar justamente con Game Pass. Que de otro modo a lo mejor te hubieras llevado un gran chasco, ¿no? Así que bueno, vamos a cerrar el juego. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Game Pass. Y bueno, estamos acá de vuelta. Y como les digo, pues evidentemente que para mí PC Game Pass ahora mismo es el mejor valor en cuanto a servicios del mercado. Mucho mejor que el Ultimate para mí. Porque aunque me da cloud y otras opciones, la verdad a mí no me interesa si eres un jugador de PC. Creo que tienes por una gran cantidad de juegos que jugar. Seguramente como yo tendrás muchos de estos juegos. Pero también tendrás muchos otros que no los tienes. Por ejemplo, yo no tengo el Far Cry 6. Es un juego que no he comprado porque bueno, estaba un poco cansado de los Far Cry. Así que aquí lo puedo jugar ya incluido en la suscripción. Evidentemente los juegos AAA que nos interesan. El Indiana Jones cuando salga en diciembre lo vamos a tener acá en servicio. Tienes el Trials of Mana, que es un juegazo que también recomiendo. Acaban de agarrar el Legend of Mana. Vamos a ver qué otra. Aquí dice qué juegos que ha agarrado para mí. Bueno, yo estos los tengo comprados, pero como puedes ver tienes los Gears of War, Diablo, el Hellblaze 2. Que yo los jugué completamente aquí. Bueno, ahora tienes disponible este. Y si nos vamos a buscar algunos juegos, por ejemplo, pueden ver los Forza. Tenemos todos los Forzas que están aún disponibles como el 4 y el 5. Ok, que son dos juegazos que puedes disfrutar acá. Vamos a ver si hay alguna sección como de... Bueno, aquí está la sección de los juegos que se van a ir dentro de poco. Downhill, este es un juego que probé acá en el canal. Hace mucho, muy, muy bueno. Tenemos el Minecos Night Market. Está el South Park, que está en los Day Play. Action Sur. Aquí lo bueno es que también te los ordenan, como pueden ver, por diferentes géneros. Tenemos Action RPG. Evidentemente saben que eso es uno de mis géneros favoritos por lo que yo juego y me lo han puesto acá, ¿no? Entonces, miren, tienes el Flint Flock, que es un juego muy, muy reciente, que estuvo más o menos, pues, ha tenido algunas críticas allí, ¿no? Un poco divididas, pero, por ejemplo, aquí le vamos a sorpréndeme y vamos a ver con qué nos sorprende. Mira, Limbo nos ha dado un juego al azar. Vamos a darle otro juego que hay acá. Mira, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Podemos seguir buscando a ver qué otro. El Doom 1 y Doom 2. Estos son de Bethesda, por lo tanto, pues, es juegos de Microsoft. Football Manager. Y, bueno, aquí están todos los juegos que son de PC, según esto, que es un poco raro, porque aquí hay juegos que evidentemente están también en consola. Entonces, no sé muy bien a qué se revivir. Pero acá también puedes hacer browse. Mira, toma un quiz. What's your name game? Ok, quiero controles simples. Quiero que sea de acción-aventura y role-playing. Ajá. Y, bueno, acá abajo hay algo que no se ve muy bien. Aquí, ¿qué es esto? Es que tengo que se oculte. Vamos a ponerlo más grande. No sé qué pasó. Aquí nos ha dado los resultados. Juega Jade Empire. Juega Citizen Slipper. Totally Accurate Battle Simulator. Y, bueno, podemos ir, por ejemplo, si queremos ir a Indies, le damos acá a Indies y se nos abre un montonazo de juegos. Vaya cantidad de juegos. Mira, el No Man's Sky está allí. Tenemos Open Roads. Este juego... Sí, este juego que está acá, que se veía bastante interesante. Podemos regresar. Tenemos el Monkey Island. Dead's Door. Juegazo. Wasteland 2. Just End. Ah, este es un juegazo. Este Just End. Just End merece bastante más. Es un juego relativamente corto. Pero, si nos vamos seguramente a las reviews, miren, pueden ver acá. Tenemos 5. Todo el mundo le han dado 5 a este juego. Porque, de verdad, que está bastante bien. Así que poderlo jugar acá está muy, muy bien. Así que, bueno, chicos. Esto es el Game Pass de PC. Que, como ven, para mí es uno... Acá me cuesta $9.99. Antes costaba $7.99. Lo aumentaron. Pero, yo tenía el Ultimate. Y, este fue una de las razones por las que decidí salir del Ultimate. Porque no... Me parecía que había aumentado mucho. Y que, digamos, que la propuesta acá está bastante mejor. Al menos por ahora, evidentemente. Esto seguramente va a aumentar en algún momento. Pero, por ahora, al menos me parece que está bastante bien. Ya a futuro veremos cómo va. Cómo se sigue moviendo. Pero, yo creo que, comparativamente con el Ultimate. Este te ofrece un, digamos, más valor por tu dinero. ¿No? En el Ultimate, pues, es más si tienes una consola. Si, evidentemente, te interesa también el Cloud. Que son dos cosas que ya yo no tengo. No me interesa el Cloud. Y no tengo una Xbox. Por lo tanto, para mí, el PC Game Pass es el mejor valor en cuanto a eso. Y el saber de que, por ejemplo, voy a jugar el Black Ops. Que viene dentro de poco. Voy a poder jugar el Indiana Jones. Que viene dentro de poco. La Bowie. El Dark Ages. Y así todos los juegos de Microsoft que vayan saliendo. Pues, está bastante bien. Pero, entre esos juegos, siempre vas a tener una gran cantidad de otros juegos. Que van saliendo. Que, desde mi punto de vista, están bastante bien. Así que, bueno. Espero que este pequeño video, dando un repaso a lo que es el PC Game Pass, te haya gustado. Y, como siempre, nos vemos en un próximo episodio de hoy. Te hablo de él. Hasta luego.